Yo quiero bailar ¿Cómo están? Buenas tardes, un día congelado, tremendamente helado, estamos todos así como... Empezó parece que el invierno antes del 21 de junio, porque pucha que hacía frío, ayer no tuvieron frío amiguitos Ayer yo tuve más frío Anoche, anoche fue terrible Anoche, pero usted se calentó por dentro No, no, oye, uno que es guasa de campo cuando hace tanto frío y ya no hay nada El cortito Ni la manta, el cortito y te calentas por dentro Mi abuelita se toma un cortito, fíjate ¿Usted se toma largo? ¿Usted se sirve...? ¿Un larguito? Sí, para aquí con cortos Ya, están todos más que presentados, Sergio Marabolín, nuestra Daniela Campos, mi querido Mike Enrique Rodan Que hoy día vino más abrigado que hijo único y se atrapa Que hace frío, un aplauso para todos, aplausos para todos Nuestra dominatriz de la parándula, nuestra David Arangui, sí Faltó el diálogo Vamos de inmediato en materia porque hay tanto que comentar Abro comillas, somos hermanos Esto viene en Página 7 Lo importante de las declaraciones, ¿quiénes las hacen y respecto a qué tema? Bueno, lo estamos viendo justamente en pantalla, este pantallazo de Página 7 Que trae un adelanto de lo que vamos a poder ver esta noche en PH Justamente donde entre los invitados va a estar Miguel Acuña Hablando por primera vez luego de este accidente, atropello que vivió, que protagonizó y su salida de Canal 13 Y también tenemos a la pareja de Gisela con Mauricio Pinilla Porque ellos van juntos a PH, ahí estábamos viendo un pantallazo Por primera vez creo yo, ¿no? Estuvieron juntos en Top Chef, ¿se acuerdan? Sí, pero en una actividad Pero como entrevista, Top Chef VIP Chile Hasta que se lo aprendió Oye, nos costó meses aprender a decir el nombre Le costó como cinco meses, pero se lo aprendió ahora que termino el programa Pero lo cierto es que tienes razón, Dani Como entrevista sería la primera vez donde hablan, donde juegan entre ellos Hablan cosas tan íntimas como el motivo de su separación Mauricio Pinilla entra en detalles de cómo estuvo, cómo se forjó su relación Principalmente con su hijo una vez que se separó de Gisela Y cómo Gisela fue clave justamente en recomponer esos lazos Por qué terminó su relación con Gala, por ejemplo Y en medio de todo esto, que ustedes me dirán por dónde quieren empezar Es que Gisela da estas declaraciones que tú muy bien parafraseabas, Julia Con tanto talento comunicacional Donde Gisela dice lo siguiente Y lo voy a decir sin ningún tipo de interpretación Ay, mi día, me faltó la manzana Me faltó la manzana, acá estamos listos Y que quiero ir a sus clases de cocina No vas a ir, te dije que no te iba a invitar Ya, ¿qué dijo Gisela con respecto a esta relación de hermanos? Dice lo siguiente, se le pregunta por su actual vínculo Y él dice, hermanos, somos hermanos, no amigos Cuéntame más de esa mentira, por favor Sí, yo también, yo también quiero Yo también iría a decir exactamente lo mismo Pero sí, que debemos dejarte hoy día terminar Oye, pero la no interrumpió No ha dicho una palabra Pero es que nadie puede creer Pero tranquilas, tranquilas Pero ¿sabís qué? Ya, bueno, después lo voy a ver Está raro esto, lo voy a leer con todas sus comas Porque una coma puede cambiarse Hermanos, somos hermanos No, amigos No es que lo llame para contarle alguna cosita de alguien Somos hermanos, coma, no, coma Textual Hermanos, coma, somos hermanos, coma, no, coma, amigos, coma No, porque cambia todo el sentido de la oración Es que por eso es importante Lo que pasa es que la frase es bien confusa Yo por eso dije, lo voy a hacer con todas las comas El problema es que hay entre una coma y una punta y coma Y cuando está la punta y coma Pareciera que no son ni amigos ni hermanos Si uno lee correctamente con los signos de puntuación Con los signos de puntuación Da la sensación que ella dice hermanos y después se retracta Dice, no, en realidad no somos hermanos, somos amigos Por eso la puntuación es importante Porque uno no le tiene ganas a los hermanos Por eso Ni tampoco a los amigos No, si a los amigos sí ¡Llevole a mí una verdad! ¡Oye, levántalo para que ver ahí, oye! Oye, ese es que no refuerza la amistad Sí, por eso que hay tanta coma Porque es probable que se coma ¡No! ¡No! ¡Ay, qué hermosa! ¡No, no, no! ¡Por Dios, qué hermosa! Se nota que es viernes Ya, vamos, sigamos Coma Pero te doy cuenta que importantes las comas Hermanos, somos hermanos No, amigos No, pues léelo con coma porque de verdad que es importante ¿Mensona la coma? La cuestión es que son amigos, que no son hermanos Hermanos, coma Somos hermanos, coma No, coma Amigos, coma No es que lo llamo para contarle alguna cosita de alguien Así como, oye, me comí a tal persona, a eso se refiere Ni él tampoco a mí Ni él le dice Oye, allí se la conocí a tal persona Somos muy buenos papás Según mi opinión Eso sí Me da risa porque parten siendo hermanos, después amigos y ahora son buenos papás Somos muy buenos papás Según mi opinión Y la verdad es que somos como hermanos ¿Cómo? ¿Qué le pasó a la Gisela? Yo creo que Amiga, ¿qué te tomaste? Sí, a lo mejor el cariño de hermano yo creo que se refiere Puede ser o no No, ese cariño de hermano Pero ¿cómo? Somos hermanos, no Amigos, no No, somos buenos papás No, sí somos como hermanos ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué estoy dudando de mí? Mira, léelo tú Yo te juro que lo leí bien Es que no somos más cariño Para, préstame tu anteojo que no traje anteojo Yo entiendo que ¿Eso le puedo dar un consejo a la Gis? No sé, estos son más femeninos Pero es que capaz que yo no haya leído mal Un consejo público a la Gis Amiga Lo peor que le pude decir a un hombre es que son amigos cuando realmente está ahí con él Porque después a la otra le dicen que no tienen nadie, que son súper amigos que tú misma lo decís Y andan patrañando por detrás Mejor que asuman porque nadie va a llorar por ti, nadie va a ser feliz por ti Y nadie te va a juzgar si quieres volver con tu marión Pero tú decís que están juntos Están re que te conchas juntos Mira, ¿dónde te pongo mi firma? Toma Ya, pero entonces ¿para qué hacer ahí estas declaraciones? Mira Ya, mira Hermanos, coma Somos hermanos, coma No, amigos, coma Te falta una coma Sí, no, coma Amigos, coma No es que lo llamo para contarle alguna cosita de alguien ni él tampoco a mí Somos muy buenos papás, según mi opinión Y la verdad es que somos como hermanos Y después en el punto, 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 hacer trámites ¿Qué es que no soy yo el que le da mal? Esta sí la de acá O sea, a mí también me ha pasado A ver, ¿quién escribió esa foto, por favor? ¡Ah! Que pase, que pase No, 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 ojo Esto está textual Oye, ¿y estos amigos, hermanos, papás, viven juntos? No, pasan mucho tiempo Pasan mucho tiempo juntos Pero es por el cuidado de los niños De hecho, habla justamente de otra habitación Y en algún momento creo que es Julio que le pregunta Oye, y no te da O le va a preguntar porque lo va a ver en la noche Y no te pega ahí un gatee o qué sé yo Y ellos hacen como sonrisitas cómplices Pero de alguna forma ellos remarcan que hoy día Y esa es la declaración que entregan Están teniendo una relación muy bonita ¿Sabes de qué me acordé? De Carla Valero Con el ex ¿Se acuerdan que Carla dijo Yo recién empecé a querer realmente a mi ex? Y a tener una relación bonita Y a sentirnos queridos Y a tener un entorno familiar Una vez que nos separamos Pero que seguían viviendo juntos Que actualmente No, que volvieron a vivir juntos Producto de la pandemia Y para ella solucionó la relación un montón Esto de no estar juntos Pero viviendo juntos Igual trae un montón de cosas Para una mujer que quiera salir con el ex marido de la Carla O para un hombre que quiera salir con la Carla También tienen que ser muy evolucionados para entenderlo Exactamente Y para uno también Que incómodo ya no tener nada Y estar aguantándole Y metiéndole los calzoncillos cochinos a la lavadora A un gallo que no te hace nada Tú tienes un trauma con los calzoncillos Yo también estaré hablando de lavarnos Pero yo creo que tiene razón en algo que dice la Daniela Que dice A ver Conociendo a las dos personas Como los conozco Yo siento que Mauricio Pinilla Sí puede sentir estas palabras por Gisela Pero Gisela Con Mauricio Pinilla Me va a perdonar Pero Gisela Se le nota Se siente Se sabe Que ella sigue Y va a seguir enamorada a Mauricio Yo no la veo en ningún caso Y siempre he sentido Que en sus declaraciones Súper cuidadas de Gisela En cada entrevista que ha dado Gisela Siempre le ha dejado la puerta abierta a Mauricio Pinilla Nunca ha hablado de una nueva relación Si se dan cuenta Gisela nunca ha dicho Estoy dispuesta a tener otra relación Nunca habla de algo que no sea De sus hijos o de Mauricio Pinilla Al contrario de lo que ha hecho Mauricio Pinilla Con su relación con Gala Con su constante Perdona, te pongo una pregunta Pero eso es Porque Gisela no ha querido tener otra relación Porque cada vez que Gisela empieza a conocer a alguien Aparece Mauricio Pinilla Y es como el pueblo Por la razón que sea Pero Gisela es la que sigue enganchada de esa relación Lo que yo siento Puedo estar súper equivocada Es mi sensación Que yo veo a Gisela siempre súper enamorada a Mauricio Súper enamorada de su familia Yo no la veo como cuando uno se junta Y lo digo fuera de pantalla En pantalla Las declaraciones que ella ha dado No se ve una persona que está Como libre Como dispuesta a empezar una nueva relación Como una mujer separada Disponible emocionalmente Disponible Gracias Disponible emocionalmente Esa es la palabra Gracias Julita Es que yo te entiendo Y estoy de acuerdo contigo Pero siento que dentro de eso Que Gisela no esté disponible emocionalmente También tiene mucha responsabilidad Mauricio Pinilla Pero mira Con las grandes conversaciones Que yo he tenido con Pinilla Porque nosotros de repente Hablamos harto Él mismo me ha dicho Que el gran amor de su vida Y que siempre va a estar enamorado De Gisela Gallardo No, yo creo que sin duda Mauricio es una persona Súper querendona Y él ama a su familia Yo nunca voy a poder sentir Algo más importante Por otra mujer Que no sea la Gisela Y si yo he sufrido Por alguna mujer Ha sido por Gisela Gallardo Está bueno que se hayan separado Que hayan visto otras relaciones No sé si la Gisela Habrá tenido algo por ahí también Y que ahora vuelvan Y si quieren volver Sin vergüenza Yo creo que nadie es feliz por ti O tal vez agarrando Lo que dice Daniela Darse este tiempo De volver a pololear Sí De volver a tener Más que un compromiso Reconocerse Reencontrarse En otra etapa De repente claro Y no tienen por qué salir a contar Sí es que ayer estuvimos juntos Pero no hemos regresado De repente volver a vivir Esa etapa del coqueteo De enamorarse Eso en las relaciones De mucho tiempo También se pierde De alguna forma Pero igual hay que considerar también Los tipos de personas Que son ambos Acá hay un tema Que tiene que ver Con la necesidad De Mauricio De estar con Gisela Porque nos estamos hablando De un personaje Que finalmente Ha vivido siempre Con tranquilidad Estamos ahora En la última semana Hemos visto a Mauricio Quinilla Súper extraño Hemos visto un Pinilla En el programa 360 De ESPN Salió durmiendo En una escena Donde se le ve Claramente con un tratamiento Y ese tratamiento Seguramente Gisela Ha sido importante En ese tratamiento Sin duda Cuando Pinilla Estuvo internado Muy enfermo Gisela fue clave También en apoyarlo Totalmente Yo estuve con Gisela En un festival En el verano Y ella me contaba Que efectivamente No está como Mauricio Pero que sí Hay una afinidad Súper importante ¿La acompañó ahí o no? Más allá No, no la acompañó No la acompañó el año pasado Porque ella fue jurado El año antes pasado Fue acompañarlo Ah, perfecto Pinilla fue Que era su primer festival Fue conductor Con Beste Camino Y estaba Gisela En el primer asiento Ahí apoyándolo ¿Sabes por qué? Yo creo que a la Gisela Le da miedo Asumir la relación de nuevo De hecho Es tanto lo que La dependencia De Mauricio Con Gisela En términos Yo creo que Es fea la comparación Y a lo mejor Son dos personajes Que son muy distintos Pero igual hay un vínculo Yo me imagino A Mauricio Pinilla Con Gisela Gallardo Y me imagino A Fernando Salabarrieta Con Yves Vergara Que han tenido problemas Y han significado Un pilar fundamental Para mantenerlo emocionalmente bien Con algunos problemas Que han tenido Con algunas recaídas Que se yo Quiero citar Quiero citar Un posteo del 30 de abril Donde le hablan a Pinilla Por su subida de peso Se dieron cuenta Que está un poquito más gordo Que está un poquito más Más remuelto Porque estaba ultra Pero no molestan mucho Y él dice Estoy bien Pero estoy bien alimentado Pero ella Responde Y dice Estás lindo Sobre todo del corazón O sea Le responde con Lo apoya emocionalmente Ahí se podría ver Algo un poquito más allá de eso No sé Yo creo que ahí Ahí concuerdo un poco Con la Daniela Porque en el fondo ¿Por qué gratis Le tira esa Ese asajo? Es que sabes que Yo creo que Que no es necesariamente gratis Y en qué sentido Yo también concuerdo Con ustedes Que Gisela Y las semanas Que estuvo acá con nosotros Como una o dos semanas Se ve una persona Que efectivamente Quiere mucho Y quiere sobre todo A su familia Y yo creo que Más allá de que sean papás De que estén juntos Como pareja Son papás Y lo dice en la entrevista Y son buenos Pero a mí me da la sensación Y agarrando esto que tú dices Esta ola de insultos De burlas A Mauricio Piñilla Por este supuesto Exceso de peso Que se empezó a generar A raíz De este adelanto Que había en las redes Que salió de PH A mí me pareció súper violento Y nosotros no sabemos Porque Mauricio sale jugando Y sale con humor Pero nosotros no sabemos Que existe detrás De esa alza de peso O supuesta alza de peso No sabemos si a Mauricio Efectivamente Más allá de salir jugando En lo mediático Le puede generar Algún tipo de problema Y yo creo que ahí es Cuando Gisela Puede estar en un tratamiento Con un cortico En imagen de TN Del programa de fútbol Cuando estaba como durmiendo La gente fue súper mala leche Fue muy mala onda con él Tomando en consideración De que él Paralelamente estaba En un tratamiento Para su problema Esta es la fotografía En donde De verdad Esa es la foto Que dice que está gordo No pueden decir eso Es que saben que Y otra no Si es como de pantallazo Y otra No pantallazo Eso no es Porque Gordo O sea Perdón ¿Qué le queda a mí? Ahí empezaron a criticarnos Supuestamente Lo que pasa es que estábamos Acostumbrados a ver Un Mauricio Pinilla Que mostraba músculos Que uno no sabía Que no existían O sea De verdad Tenía unos músculos Por acá Que uno no tenía idea Que existían Sí pero toda su vida Entrenando Después de Jai de entrenar No se va a competir ahí Y ahora está Claro Marcado Pero no Y la foto Que causó impacto Y todo Es una foto Que sale como Con una chaqueta Que se ve más ancho Puede ser incluso La ropa La ropa Un tirocama Esas Esas son las fotos Que empezaron Todas a decir Que estaba más subido De peso No porque como que La chaqueta No le cruzaría mucho La última vez Que yo estuve en PH Estuve con Mauricio Pinilla Y estaba extremadamente flaco Pero a un nivel Que tú dices Muy flaco O sea Cuando te dejas De ver bien de flaco A ese nivel estaba Entonces que esté más repuesto Lo encuentro fantástico Porque eres tan guapo Y tan 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 flaco Tampoco le queda Independiente del peso Estamos viendo una pareja Que ha sabido sortear Una cantidad de problemas De polémica De dime De direte E incluso Tengo entendido Que ellos Hablaron Y recordaron Aquel episodio Muy conocido Por todos ustedes Del rey león Y como en este panel Nos especializamos A tener Las protagonistas De la noticia No te tapes Cuando ya todos Creíamos que Todos los caminos Llevaban a Kenita No En verdad Los caminos Llevaban a Daniela No tenemos a Pumba Tenemos a Daniela ¿Qué dicen? Hakuna Matata ¿Qué dicen? Esto se revive Porque sale Mufasa Ahora en la película ¿Qué dicen? Yo estoy en buena Con Mauricio Estoy en buena Con la Jisi Estoy en buena Con la Jisi No, pero ellos Hablaron Ellos hablaron Ellos hablaron Y dicen que están En buena Con todos Incluso limaron El tema De El rey león Y la Jisi Según entiendo Se lleva bien Ahora con la Cote De López Ellas tuvieron hace Un tiempo Una conversación Privada Es más Van a ir al autocine Las Vizcachas Todas ver al rey león Junto Las declaraciones Y esto lo contamos Porque es la parte Bonita de esta historia También Las declaraciones Antes no la contemos Mauricio dice Era muy cabros chico No tenía ni 25 años Y fue finalmente Daniela Aránguiz Que dijo que ellas Estaban viendo Esa película Se refiere a ellas Daniela Cote López Viendo el rey león La verdad Es que Le jodí La infancia A varios niños Sostendrá el comunicador Y Gisela Como jugando Dice Claro A los de nosotros Que básicamente Tenían prohibido Mirar el rey león Pero después Cuando se les pregunta Efectivamente De cómo ha estado La relación Ellos más en serio Dicen que Ambos en su momento Conversaron Tanto con Luis Jiménez Como con Cote López Los cuatro Y que eso Este tema Está sanado Absolutamente Son parte de las declaraciones Que entregan esta noche Yo no sé si reunión de cuatro Pero yo sí sé que Más o menos 2018 Tiene que haber sido Cote con Gisela Tuvieron una conversación En la interna Privada ¿Sabías de cuánto pasó esto? Como de sanarse ¿25 años? Yo estaba embarazada De la Agustina Y la Agustina Tiene 17 años Y todas las vías Seguimos hablando Del rey león Para que vean Marquilla tenía 27 años Mourice Cuando se casó No era chico ¿Cómo fue La verdad del rey león? ¿Tú estabas En tu casa? No voy a contar Porque yo no sé Cuál es la verdad de ellos Lo que contó Pinilla Esa es la verdad Ah ya Pero ellos dicen Que tú dijiste No fue baile A ver yo me acuerdo Perfectamente De esa aclaración De Daniela Arangui Daniela Arangui Dijo que ella Estaba viendo El rey león Con sus hijos Me acuerdo de eso Y cuando le preguntaron Lo primero que se le ocurrió Fue decir la película Que estaba viendo Con sus hijos ¿Estáis bien o no? Porque yo estaba embarazada Recién de la Agustina Y es verdad Que estaba viendo Con mi hermana chica Esa película Ah viste O era con tu hermana chica Pero que está Y la Cote también está Con las tres Acostar la cama Ya No pues ya Si sabemos Que todavía no era Cote te quiero amiga No me vayas Conmigo de nuevo Usted se da Estuvimos muchos años Sin hablar ¿Por qué? ¿Se enojó por el rey león? No por todo lo que pasó Pero a mí me carga Que me meten Si yo estaba embarazada Ni siquiera me invitaron A la fiesta Y la ha pasado fácil Pero espera Para 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 17 años exacto 17 años Yo estaba embarazada Tenía 8 meses Más o menos la Agustina Pero no por eso Se enojaron posterior Con la Cote No No Yo creo que Nosotras con la Cote Éramos muy amigas Yunta yunta Éramos súper chicas Yo tenía 17 Cuando conocí a la Cote Y nos íbamos a Argentina A carretear Todos los fines de semana Lo pasaba Es que ha entretenido Carretear con la Cote Y Obviamente que después Fuimos a vivir a países diferentes Nos alejamos Y después del episodio Del Rey León Ya nos dejamos hasta de hablar ¿Cachai? ¿Y ahora? ¿Por qué se lo fue contigo Si tú le prestaste ropa? O encontró que tu ché Hubiera sido demasiado mala No, no, no Yo creo que Yo no me debería haber metido En eso En ese asunto Y no voy a seguir hablando Si no lo voy a cagar Pero alguien te pidió Que dijera esa No, no voy a aguantar No, porque la Cote López Según lo que yo recuerdo Aquella época Dijo que estaba con Daniel Aránguiz Sí, po Y a Daniel Aránguiz Le preguntaron Y como que ¿Qué estaban viendo? El Rey León Mira, lo único que te voy a decir Que yo Si soy tu amiga Julita Te escondo Todo, todo, todo Si soy tu amiga también De ese tipo de amiga soy yo Cambiemos la película Sí Mira Y yo soy capaz de echarme la culpa Yo por una vida Pero ¿sabéis qué? Estaba hablando del Rey León Mira, yo tengo más de 25 años Pero mismo más o menos Más o menos Pero Nos damos cuenta Que estamos acá Con los protagonistas De las historias de farándula Más importantes Absolutamente De Chile El mechoneo ¿Quién lo protagonizó? Daniel Acampo Pero mechoneo Que no fue mechoneo Me hice crecer el pelo Al cine mechoneado Y después tenemos La segunda historia Que generó más revuelo El Rey León Es decir Tenemos lo mejor de lo mejor Acá La historia más importante De los últimos 25 años Apuesto que nos sacaste Portada de la cuarta Por eso que decís Que son las mejores No, pues si no estaba En la cuarta Yo no estaba en la cuarta En esa época Estaba en la tercera No, pero nos hicimos Muchos programas Están móviles en vivo Qué entretenido Sí, hicimos móviles en vivo Desde la casa Yo fui a reportear Yo estaba fuera De la casa del departamento Que salió Cote López Guay, está en frío Me acuerdo Perfecto Es que eso fue un punto de defensa Pero las Cote no salió Sí, porque en los minutos No, si yo estaba ahí Ah, tú quieres cambiar la historia De verdad Están todos bien portados Pero si estábamos ahí Estuvimos en vivo Hubo conferencias de prensa Y de esto estábamos Haciendo memoria Con Ahí fue la de los míos Y un hombre más De ahí es ¿Te acuerdas? Sale la versión del Rey León Y yo por eso estaba confundido Con Andrés Baile Porque como sale el nombre De Daniela Andrés se comunica Con la Dani Corrígeme si me equivoco Lo que pasa es que había Un programa en el Mega El Mira quien habla Mira quien habla Sí Y ahí estaba Andrés Baile Nuestro director Me hizo el encerrón Y me llamaron Porque en ese tiempo No existía el código Entonces te llegaban Y te llamaban en vivo Y tú no cachabas Y a mí me llamó Andrés Baile Veinte veces Mira que inocente No cachabas No cachabas Estaba embarazada Yo estaba embarazada Lo peor de todo esto No, no, no Ya No me podías dejar así Pero sabes que Lo hablamos porque En el fondo esta historia Está sanada Entre los protagonistas Pero también Tengo entendido Que hubo una pelea En un camarín De Luis Jiménez Con Pinilla A raíz de esto mismo Lo peor Para mí Para mí Lo peor Lo peor de todo esto Es que Jiménez Estaba concentrado En la misma pieza Que mi marido De ese tiempo Claro O sea Le contabas las penas A tu ex marido No sé Yo creo que Las pasaban justo Las penas No sé qué tanta pena Pero si estaban concentrados Pues no podían salir Estaban así No podían salir Pero así No podían salir Nunca salieron Mira yo te voy a decir una cosa Yo cuando poluleaba Con Jorge Me iba a los hoteles De las concentraciones Así que eso No les crean chiquillas A los maridos Que están concentrados Porque yo Me entré Muchas veces A esas habitaciones En los hoteles Y así cara de palo O te escondía O escondía Me decía Estoy en la habitación 802 Y yo entraba al hotel Siempre he sido Siempre he sido Cara de palo Vos tú sabés Entraí al hotel Apretá el ascensor Y subía de la plaza Y nadie te decía nada ¿Pero qué me va a decir algo a mí? No Yo no te diría nada Yo no te diría nada Yo no te diría nada En mi época Nunca hicimos eso Por ejemplo Ah, contigo No, no conmigo Ninguna Ninguna porque No te invitaron al hotel Daniela Daniela Por favor No, en esa época Nosotros respetábamos Mucho la concentración Nosotros íbamos al hotel Pero siempre nos juntábamos Abajo en el lobby Lo hablo por el mundial No sé En otras ocasiones No tengo idea Nosotros estuvimos un mes Y viajábamos Todas las señoras juntas De cada una Las parejas Bajaban al lobby Nosotros compartíamos Con ellos en el lobby Que también compartían Con algunos fanáticos Pero jamás Subimos a las piezas Ninguna de nosotras En toda la concentración Del mundial Al menos Bueno, yo te voy a decir Que yo estuve En la generación dorada Generación dorada Que fueron campeones de América Fui señora Fui señora Sí, fue el mundial De Sudáfrica En el mundial de Brasil Yo Están peleando Porque llegó al mundial No, yo De verdad Estuve en la posición de esposa Con los niños Iba al lobby Con los niños O a Juan Pinto Durán Que ponían camitas inflables Con los niñitos jugando Y también estuve en la posición De Mina De la mijita rica Que te llaman por teléfono Para que vayas en la noche Al hotel Si hay esos dos tipos de mujeres Y los futbolistas Tienen esos dos tipos de mujeres Y todos son iguales Es que las épocas cambian Sí Y los personajes también Los personajes también Cambian los personajes Cambian las conductas Probablemente Y también depende mucho Y los harán ustedes Del entrenador Oye Estoy hablando con Gisela ¿En serio? Porque Sí, mira cómo cambia la vida Porque acá Nos estamos preguntando Si en realidad son solo amigos Hermanos Hermanos Buenos padres O en realidad Hay su Remember Remember En realidad coma Hay su remember Claro ¿Le pusiste bien las comas? No, le veo Yo redacto increíble Hablo como las pelotas Pero redacto increíble Eso sí Mira Vivimos juntos Vivimos juntos Vivimos juntos Pero separados Pero separados Ya Y Gisela Mira Hola Miki Hola Gisela Ya Miki Contigos de nuestra relación Me dice que son Hoy día Y lo mismo No puede hablar para el futuro Pero que hoy día Son buenos padres Y muy buenos amigos Yo le creo eso Y que ella está muy feliz Con esa relación Yo le creo eso De todas maneras Le creo a Gisela Y no me cabe la menor duda Que van a seguir siendo buenos amigos Pero Yo de verdad siento Que ella tiene todavía Muchos sentimientos Por Mauricio Pinilla Y por su familia No podría creer Que ella no tiene No tiene ese deseo O esa esperanza De volver con su familia Y que sería maravilloso En todo caso Yo con todo el amor Que te tengo Gisela Te lo digo Aquí delante de todo Chile No te creo nada Y te creo muchísimo Y ojalá que puedan Ser muy felices Con tu marido Pero pueden ser felices Separados No Si ya están juntos Y dale Dale Pueden ser felices Que sean felices Juntos, revueltos, separados Como quieran Que sean felices siempre Que estén juntos Y que no digan Que son hermanos Porque se ve muy bizarro Se escucha muy bizarro Es de esa hueá De ser hermanos Se escucha raro Yo quiero pensar Que fueron las comas Si mejor decir Somos amigos Nos queremos como hermanos Que es eso O sea yo con mi hermano No podría tener un hijo No, y además Nos queremos como hermanos Pero no somos hermanos Claro Exacto Pero bueno Que sean felices Comiendo Perdices Amigos Se les dieron los anteojos Perdices Que sean felices De verdad Bien por Gisela Nos encanta la Gisela Así que toda la buena onda Para ella En su hermandad Amistad O algo más Ellos tendrán que decidirlo Seguimos avanzando En nuestro programa Y hay alguien que vuelve Al seno farandulero Natalia Rodríguez Más conocida como Arenita Así vuelve Haciendo una fuerte declaración En contra de Karol Lucero O Karol Dance ¿Quieres saber que dijo? Sí Aquí en Sígueme Sígueme Es presentado por Ya viene la gran noche De la corazón 2024 Se acerca la gran noche De la corazón 2024 El evento más grande Y querido de Chile Con las actuaciones Estelares de Paula Rivas Santa Feria Noche de Brujas Zumba de Primo Y por supuesto También Gino Meya Más todas las figuras De tu radio corazón No te pierdas un fiestón Como ningún otro La gran noche De la corazón 2024 ¿Cuándo es? Es este sábado 15 de junio A las 20 horas En Movistar Arena Y las entradas Ya están a la venta Por punto ticket No te pierdas Esta tremenda fiesta La gran noche De la corazón 2024 Seguimos avanzando Sergio querido Y regresó Con todo A la farándula Natalia Rodríguez Más conocida Como Arenita Y esta oportunidad Ay me sale como Cancosa Y en esta oportunidad Hablando de Karol Luce Así es Natalia Rodríguez Más conocida Como Arenita La reina de los pokémones Si pues La reina de los pokémones La reina de los pokémones A los 36 años Decide conversar Por Instagram Recordando lo que fue Gingo Habló muchas cosas Dijo que Lo había pasado mal De que Si ustedes vieron videos Llorando Y sufriendo Fueron reales Habló de Karol Lucero Yo también lo creo Y tenemos un video Precisamente Lo que dijo de Karol Lucero Y de los videos Y su paso por Gingo Que linda Oye que les gusta Revivir al pasado Ustedes Ya Igual Igual peleemos un rato Ya Y sigo Obvio O sea Todos los videos Que andan por ahí Por internet Mío Que salgo sufriendo Llorando Son reales Los pasé pésimo Estuve Muy mal Mentalmente En esos tiempos Tenía mucho estrés Nunca me pude tomar vacaciones Estuve en una relación Tóxica Con un narcisista Así que Todo estaba mal Dentro de mí En ese momento También venía Con cosas de atrás Arrastrando Así que No lo pasé tan bien Como que siento Cuando entré a ese programa Era para mí Como un sueño Estar en la televisión Pero Al mismo tiempo Ese sueño Se convirtió En una pesadilla Pero Bueno Ese sueño Se convirtió En una pesadilla Tiene mucha lógica En lo que dice Natalia Con respecto a Cuidado con lo que Con lo que deseas Porque se puede Convertir en realidad Ella soñaba Con estar en la televisión Y finalmente Dice Bueno Rebebamos el pasado Pelemos Efectivamente Lo pasé pésimo Estaba estresada Con el hecho De trabajar en la tele Pero Además Tuve una relación Tóxica Con un narcisismo Sí, bueno Yo estuve Averiguando Respecto al tema Conversé con un par De integrantes De Gingo De la época Que me comentaron Ah, por eso fuiste Reportear ayer Sí Ah, ahora entiendo Y me comentaron Que efectivamente Estos tres años Fueron de viento Hortuoso Si bien En la televisión En pantalla Aparecía muchas veces Arenita llorando Lo cierto es que Todo el día En camarines A veces no quería bailar A veces estaba Sin ganas de hacer nada Porque Más allá De estas descalificaciones Que había entre los compañeros Que era casi un juego Hacerlos pelear Porque hay que recordar Que esa televisión Era bastante Bastante ruda Hacían pelear A la gente Frente a las cámaras Donde la gente votaba Finalmente Quien era el vencedor Y el derrotado Terminaba llorando Bueno Esto era un juego Que iba más allá De las cámaras Según me cuenta Efectivamente Carol Lucero No fue tan bueno Con ella Sobre todo El último año Que tuvo de relación Y que finalmente Carol Lucero Termina en una relación Con Fallon Y deja Arenita Y todo esto Televisado O sea Recordemos Como llega Fallon a Gingo Yo creo que Eso es importante Porque uno dice A ver Arenita Muchos shows Sí la televisión Tiene muchos shows Pero recordemos Que Arenita Terminó En una clínica Sí por supuesto Acá hay temas De salud Tema de vida Involucrado Que no era show Ella efectivamente Estaba muy mal Porque Fallon llega Cuando el programa Ya era un éxito Y Fallon llega Cuando se integran Nuevos personajes A Gingo Y ella llega diciendo Que le gusta Carol Lucero Y que ella quiere ir Por Carol Lucero Cuando Carol Era pololo De Arenita Y de todo eso En el programa En Gingo En ese momento Empiezan a hacer un show Y Arenita En muchas ocasiones Enfrentaba a Fallon Así como Es mi pololo Como que no te da nada Decir que Vas a venir a quitarmelo Y Fallon en ese momento Que era otra televisión Que quería ganarse un puesto Era como No pues si a mi me gusta Y teníamos a un Carol En ese momento Que básicamente Para la televisión De esa época Era como el hombre Que se tiraba para atrás Cierto A las mujeres Todavía no era el animador Me parece Y que termina siendo animador Después Termina siendo después Entonces se tira para atrás Dos mujeres se van a pelear por mi Pero era como el protagonista Del elenco Claro Y todo el show televisivo Era como hacemos pelear A Fallon con Arenita Y siempre incentivaban Que Fallon Era artísticamente Más que Arenita Como que siempre Las actividades Trataban de dejar Arenita más abajo Y eso le generó A ella un daño Pero es que no A la Arenita La presionaron O sea Filtrando cosas A la prensa farándula Con esta teleserie En vivo En donde ella veía Que era su pareja Estaba prefiriendo A otra chica Que era 80 centímetros Más alta Que en ese momento Era como Era como Oye si ella es estupenda Y la Arenita Que la Arenita Es maravillosa Estupenda Como que se empezó A sentir O sea Hay una serie Siempre trataban de dejarla Como menos que Fallon Claro Si Arenita habla ahora Era porque Era una muchedumbre En el escenario Estaba hablando de 20 personas 25 personas Sin embargo La gente se acuerda De quién Del anfibio De Arenita De Fallon De Fallon Y se cayó El tema Y de ahí Quizá Y quizá Realmente Mike Torsini Por ahí No sé Porque Podrían recordarla Pero Por la Arenita Pero Palacio Sabían varios Pero Finalmente Hoy salieron Hartos diputados A ese programa O Tweety Mike Torsini Pero finalmente Arenita Termina siendo Una protagonista Próximamente Amfibio A la Cámara Y por eso Que la llaman ahora Y le recuerdan a ella Por este episodio Porque finalmente Si eran 20 participantes Que dan lo mismo En esta carnicería mediática Las protagonistas Eran 3 o 4 Era Arenita Estaba Fallon Estaba al medio Carol Lucero Echándose para atrás Y que después Termina siendo el animador O sea en el fondo No Y Lelo también ¿Quién? Lelo Oye Lo que pasa es que Sí Había en ciertos momentos Así como Marilu Sí Con Carcorito También fue un protagonista En algún momento Carcorito También Carcorito Sí Pero siempre La teleserie O sea por ejemplo Ahora ¿Quién se acuerda De Carcorito? Nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está Lelo? Tengo entendido que tuvo Problemas con la justicia ¿Qué sé yo? Ah y había otro niño El... Arenito 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 Hay uno que bajó de peso Si puedo con un acuerdo Elfi ¿Cómo decían Elfi? Porque le decían Elfideo Elfideo Claro Por eso Pero estamos Haciendo un esfuerzo Para recordar Pero finalmente Los protagonistas Eran 3 o 4 Que son estos Que estamos hablando ahora Arenita El anfío Que sigue en televisión Y Fallon también Porque está involucrada Estamos recordando La época de Gingos Pero no sabíamos Absolutamente el comentario De Natalia Rodríguez Más conocida como Arenita Que dice que tuvo Una relación tóxica Con un narcisista Y la única relación tóxica Que tuvo en esa época Fue Alude claramente Que yo me acuerdo Es la única relación Pero yo me acuerdo De ese programa Y me calza perfecto Con las declaraciones De Natalia Que evidentemente Eran explotadas Las mujeres En la sexualidad Y cada una De las historias Personales De los que estaban En ese programa O sea No solamente De Arenita Sino que de todo El elenco Digamos Lo que sí Indiscutiblemente Fue yo creo No me recuerdo más Si fueron unos dos meses Que hicieron esta teleserie En vivo Que era todos los días Donde la hacían llorar Prácticamente a diario A Arenita Y efectivamente Sí Hubo un abuso Que en esa época Era permitido En la televisión Y la gente Por mucho que hoy día Pueda discutir En contra de esa televisión Le daban 30 puntos de rating O sea Estaban todos pegados En la televisión Viendo en vivo Como en el fondo Destruían a una cabra chica Porque era una cabra chica Era un adolescente Un adolescente Que estaba enamorada De su pololo Que además Era un súper buen comunicador Tenía una súper buena Proyección en televisión En esa época Yo de hecho Yo trabajaba en SQP Cuando él Lleva Cuando Carol Dance Llevaba a la reina Que era Natalia O sea Carol Dance No existía En esa época No Carol iba como público Era como Era lo que llevaba público A televisión De hecho Nosotros estábamos en el SQP La primera vez Que se presentaron ahí Luego nacen Y derivan a Gingo Y se vio toda esta relación Que tenía Carol con Arenita Se vio la destrucción De esa relación En vivo Y en directo Y yo No puedo dejar de desconocer Que siempre me llamó la atención Que pasaba con esos Con esos niños Porque eran cabros chicos Y eran adolescentes Porque efectivo Que Arenita lloraba Todo el día en el canal Que él se sentía mal Que no solo fue desplazada Como lo dices tú Mostrándole a una mujer Espectacular Despampanante Bailarina Etcétera Y fue peor Porque sabes que La sensación que quedó Dani De esa época Era que Efectivamente Carol Dance Que no era conocido Usó Arenita Para hacerse conocido Se hizo conocido Y después la dejó Y después la dejó Y la abandonó Y la cambió por otra Y eso es que es terrible Y después terminó animando El programa Y después terminó animando El programa Y en Mecano pasaba lo mismo Yo pienso lo mismo En Mecano Y nadie nos obligaba A ser unas niñas Que poco menos Éramos sex símbolos Nadie nos obligaba Nosotras mismas Mandábamos cortar más la falda Nosotras mismas Nos achicábamos el peto En ese tiempo Eran otros tiempos Pero Dani Cuando tú decís Era un abuso Ni oye no puede salir Si no sabes como Y yo entiendo eso Cuando uno dice Porque claro No es que Alex Dández Les pusieron una pistola Tienes que hacer esto Pero yo me acuerdo Que varias chicas Pero oye Hoy nuestro jefe En nuestra edad Nos dice Tápate Alárgala A lo que quiero decir Que me parece importante Porque si bien No las obligaban A distintas personas De Mecano De hecho Han dicho Claro A mí no me obligaban Pero si yo usaba La falda más larga Si no me dedicaba Que pasaba la fila de atrás Es mentira Entonces sí Por eso te lo pregunto No me acuerdo Quién específicamente Dios ha declarado Esa persona Que hizo esa declaración Pero mientras la falda Era más cortita Solo para terminar Decían Claro Me aseguraban En el fondo Tener más pantallas Que era lo que querían Porque eso les generaba Más eventos Que ese era el pago Bacán En el fondo Sabemos que los programas juveniles También se aprovechaban Un poco Sí Pero los tiempos son lógicos Finalmente estaba Gingo Y después estaba La señorita Tita Derelli En un programa Después estaba Mariano Yo que participé En ese programa Nunca nos obligaron A ocupar la falda más corta Si yo quería Salía con pantalones Y yo veo videos De repente por YouTube Hice algo con falda Bajo la rodilla Y eso no significaba Un cambio de la fila No La que bailaba mejor Estaba delante Le duele a quien le duele De hecho ayer Dio un viral de Instagram Y decía Debut de No de verdad Debut de Daniel Arangui En Mecano Y justo me pareció ayer Era chica Tenía 17 años Me pareció ayer Decía hola Mi nombre es Daniel Arangui Me gustaría participar Oye y te voy a contar Lloraban Porque tú me acuerdo De la Rosemary Con el caco Unas historias de amor O la Karen Paola Con Juan Pedro Lloraban en pantalla Salían 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 del No íbamos al casino Estaban todos normales Era Pero estábamos para el show Pero eso no significa Que A lo mejor Ustedes entendieron el show Eso no significa Que tal vez Arenita No entendió En el show Que estaba Porque yo insisto El caso de Arenita Es distinto Yo no me quiero ir al detalle Porque hay mucha especulación En torno a esto Pero todos nos acordamos Porque ella terminó internada Acá hay No sé si hablar De un accidente Porque hay mucha especulación Nunca se supo la verdad Pero hay un tema ya Donde la salud emocional Empezó a jugarle Al límite Con la salud física Entonces yo sí siento Que ella sufrió de verdad Que ella efectivamente No entendió este show Donde Siendo lo linda que es Y lo talentosa Claro Tenía un público Que la apoyaba Porque el público Se fue a encontrar Fue en el principio Pero me imagino Que la producción Efectivamente No la apoyaba ella Entonces sentirse sola Sentir que el pololo Que era Karol Estaba jugando Para el otro lado Que además No me acuerdo Si hubo proceso de engaño Que se yo Son muchos años atrás Pero eso Pero eso le tiene que haber Mermado Su seguridad Su forma de vivir Su forma de relacionarse Y terminó Como todos ya sabemos Por eso que yo decía Al principio Una persona que estaba En el equipo En esa época Contaba que ella No lloraba solamente En pantalla Sino que estaba Todo el día llorando Y que Karol Lucero No se portó bien Como realmente Podría haberse portado Un pololo Sobre todo El último año Cuando termina Dejándola Y cambiándola por Fallon Es que por eso te digo Finalmente cuando ella Se refiere Que tenía una relación Tóxica A esa relación En aquellos tiempos Ahora si es narcisista O no Eso lo dice un psicólogo Bueno Narcisista No es la primera persona Que le dice A Karol Dance O sea No es la primera persona Que yo escucho Que le dice narcisista A Karol Dance No No es la primera Yo recuerdo Que también a Fallon Le escucha decir lo mismo Y otras parejas Que ha tenido él siempre Bueno Y yo la opinión También que tengo de él También tiene que ver Un poco con eso Yo siento Karol Que no puedo desconocerlo En comunicador Que es muy talentoso Pero siento que Él tiene un rollo Con las mujeres Que ha sido como En el tiempo Ha demostrado Un pésimo comportamiento Un pésimo Reconocimiento De las equivocaciones Todos nos equivocamos Yo me he equivocado Mil veces Pero yo siento Que él nunca Ha hecho un mea culpa Que nunca ha asumido Que sus actitudes Siempre han sido Vejatorias para las mujeres Siempre Ya pero yo te voy a decir Una cosa Tú Imagínate Tú eres la mamá De Karol Tú prefieres Que Karol Esté con una persona Que a él no le gusta Que no la ama Porque la gente Quiere que esté Con esa pareja ¿Qué tiene que ver Que tiene que ver eso Con la arenita Te digo Porque dejó La arenita Por la falo Y por eso Que todo el dolor De arenita Es como la deja Eso no lo hizo él Eso lo hicieron Las cabezas Que están arriba Pero tú te prestas Tú te prestas Para eso Y esa relación De verdad Que se veía Arenita Muy enamorada De Karol Ella sufrió Pero arenita Se podría haber ido Mira Mira Acá Pero no se trata De haber seguido No quiero sufrir más Me están exponiendo esto Me voy Uno tiene que saber Cuando Da un paso Sí pues Daniela Pero también hay un contexto Que no sabemos Que a lo mejor Ella a través de ese sueldo Y de lo que generaba Podría vivir Hay distintos contextos No es tan fácil O desconocemos El detalle del contrato Tal vez existían Cláusulas de salida Como es muy normal En la televisión Que existan cláusulas de salida Todos trabajaban con boletas Nuestro editor Giro me envía Un pantallazo Que habla De dos ocasiones En que arenita Terminó internada En una ocasión Terminó internada Justamente por sobredosis De pastillas Bajo una situación De estrés Y en la otra ocasión Es cuando se Presumía Que había caído De un tercer piso Con una fractura En la clavícula Y una lesión cervical O sea Su día a día Se vio afectado A mí me da la sensación Y acabo de robar Las palabras del director Que al ser Al no ser Gingo El fenómeno de Mecano Porque Gingo No cambió a la sociedad Como Mecano Efectivamente Los exprimían mucho Nunca marcó Generó personajes Pero no fue Mecano Probablemente Los presionaban Mucho más En sus vidas privadas Y no quiero decir Los obligaban a hacer cosas Pero a lo mejor Los llevaban más al límite Pensando en que Podían generar Algo cercano A lo que en su momento Había sido Mecano Porque Mecano Es un fenómeno De 50 puntos Pero amigo Yo encuentro que esto Lo más parecido Un reality Pero televisado Sin encierro Es lo más parecido Porque finalmente Se creaban historias Dentro del programa Con una presión Que tal vez Fue mayor a la de Mecano Yo encuentro que Eso no es verdadero reality Lo que hacían Lo que se provocaba La situación Sí Pero fíjate Que esos montajes Podían estar O pensados Por gente Mucho más adulta Y había jóvenes Que eran mucho más vulnerables No todos son iguales No todos tienen La misma preparación Ahí tiene que estar La mamá En la casa Y el papá Y para ver Que están La mamá Y el papá En la casa Además El perfil De cada participante Era tan volátil Que habían algunos Adolescentes Que estaban ahí Que vivían de eso Y con eso mismo Tenían que Pagarle a su familia Todos los adolescentes ¿Por qué victimizamos Por qué victimizamos Tanto A los participantes En los programas jóvenes Todo Chile Quería participar En un programa juvenil Yo estaba fuera Del canal Cuando entraba al canal Veía afuera Las filas De cuadras Y cuadras Y cuadras Y cuadras Nadie No lo supo llevar Sí Lo lamento Lo lamento muchísimo Pero Dani Hay un detalle Y una diferencia Recordemos Porque yo le veía a Gingo No hay víctimas aquí Gingo Yo creo que seis víctimas No Deja de victimizar A las jóvenes Gingo parte Televisivamente Como una competencia Entre pelolais Y populais Así es El primer conflicto Era que efectivamente Ponían a un lado Los cuicos Y en el otro lado Ponían a los no cuicos Pero déjame terminar Esa era la edición televisiva Que hacían Y el premio Era justamente Que te iban a pagar Una carrera universitaria Así es como parte Gingo Entonces ahí agarro El punto que tomaba Sergio con Daniela Que efectivamente A Gingo Llegó más gente Con sueños No solamente de televisión Que son súper válidos También con sueños De poder mejorar En su vida Y ahí es cuando Gingo después Mezcla esto Y empieza a hacer Las teleseries Las polémicas Para empezar a subir Las sintonías Porque no resultó Pero muchos Ya estaban justamente Atrapados en esto De que Oye con esto Puedo mejorar mi vida Con esto puedo ganar eventos Y también la plata Llama la plata Y no nos vamos a culpar De eso El sueño del éxito El sueño de Estaba ligado a la tele En esa época también No pero el sueño Del éxito De los jóvenes No es lo mismo De lo que pasa Dentro del programa Y con las mentes Del programa O sea Hay cosas que son Súper discutibles De los programas Juveniles de la época Pero evidentemente También estábamos En otra sociedad En otros tiempos Que era más permitido Yo a mí me preguntan Hoy día y sigo Pensando exactamente En lo mismo De esos programas Pero es que además En esa época La televisión Era como el trampolín Para hacerte famoso No había redes sociales Exactamente Por eso era un sueño No había Entonces era la única manera O sea Llegaba yo la tele Y se había conocido Yo creo que tenía que ser fuerte No más Yo era la única participante Mecano que tenía sono Ponte Que tenía sono Sí Es que yo también Te pondría sono Porque el Alex Me decía cosas de repente Gobiérnate Daniela Gobiérnate Yo también te pongo sono No, no Gobiérnate Si no Y no sé qué Sí Pero yo creo que Hay dos tipos De adolescentes Las que son Vivarachas como yo Y saben jugar el juego De la televisión Y no se lo toman personal Y las otras niñas Que son un poquito Más sensibles Como Arenita Que se lo toman muy personal Y las meten En este juego De la televisión Esto es súper discutible Tu comentario Daniela Porque la verdad Las cosas que cuando tú Entraste a la televisión Me imagino que tú No naciste sabiendo la televisión Ni sabías cómo manejar La situación en televisión Tú eres una cabra chica Que creciste dentro de la televisión Y se ha ido formando Con el tiempo La televisión Y ha formado Pero déjame terminar Porque si habla encima No podemos hablar Cuando uno va creciendo Madurando En la televisión Es distinto De analizar Una niñita Que tenía 15 años En esa época Y que está siendo Víctima De muchos abusos Que según tú No los ves Pero nosotros Sí los veíamos Entonces es distinto A compararse Pero tú también variabas En chorcito Con tu hermana En el sábado gigante Y nadie te obligaba Y lo pasaste Regio ¿Cómo puedes comparar ¿Cómo puedes comparar Hacer un skit Con otras personas A estar bailando Con el colalé Metido en nombre Discúlpame Pero son cosas totalmente En todo caso Por eso mismo Pero para nosotros Tenemos opiniones Tenemos opiniones distintas Porque de hecho Yo tengo 5 años más que tú Entonces tenemos Diferente de ¿Cuántos años tienes? 5 años 5 o 6 años más que tú 47 tengo yo Ah yo tengo 36 Ya pues 11 11 ¿Y yo cuánto tengo? Yo pensé Es que no me aburdo No digamos ese número Por favor Hay gente que se saca la edad Se pone la edad Haga lo mismo Pero como Evidentemente tenemos Evidentemente tenemos Cameraciones Chiquillo perdón Y yo encima sumo Y digo 11 Y entre veces Entonces Somos de otra generación Ay qué mejor Mike No porque cada vez Que se dice ese número Uno remata ¿Viste que la televisión Acambiente? Ah tú hubiéramos dicho Para tu Y tú va Y le decía La culita que haga eso Entonces ¿Qué feo? Eso sí que es una agresión ¿Viste? Eso sí que es una agresión ¿Sabes qué? Una agresión sexual Después de esto Vamos a una comercial entonces No voy a decir Ya Ya Estoy segura de que muchos de nuestros amigos Sufren de dolores crónicos Que les impiden disfrutar la vida al máximo Y hoy queremos hablarle a ellos Ay qué bueno Julia Porque los dolores crónicos Pueden ser realmente debilitantes Y muy agotadores Exactamente Pero tengo una gran noticia Para todos ellos Se trata de Canaxin Una pomada natural De rápida acción Que ayuda a aliviar el dolor De manera efectiva Y sin efectos secundarios peligrosos Oye pero ¿Cómo funciona algo tan increíble? Es muy sencillo Solo aplicas Canaxin Directamente en la zona afectada Y en minutos sentirás Un alivio refrescante y natural Incluso Viene también En una práctica presentación Rollon Para una aplicación Mucho más precisa O sea que está en crema Y en rollon O sea esto Esto es buenísimo Julia Pero cuéntame ¿Qué contiene la fórmula? La fórmula de Canaxin Combina aceite de cannabis Con veneno de abeja Y otros componentes naturales Que ayudan a aliviar dolores Así puedes volver a tu actividad Diarias sin preocupaciones Imagino que un producto Tan sorprendente Tiene también Una oferta igual de buena Ay que estás Clebre hoy día Porque la oferta Es fantástica Solo hay que llamar Al número en pantalla Para obtener dos Canaxin Al precio de uno Y para los primeros Que llamen Dentro de los próximos Cinco minutos Van a recibir gratis El exclusivo Canaxin Rollon No es que esto es increíble Julia cuéntanos Cómo es la entrega Si estás en la región metropolitana Lo tendrás en solo 24 horas Y si estás en regiones En un máximo de 72 horas Así que no dejes Que el dolor te detenga Y llama ya Estamos de regreso Limó las garras Limó las garras Y las sacó Injusto Y ordinario Así es como califica Justamente Pamela Díaz La fiera En conversación con FM2 Y también con otros medios Donde lo ha dicho La salida De Fabio Agostini De ganar O servir Nosotros ayer Adelantamos un poco Le estuvo aproximadamente Cuatro noches Dentro del entierro No duró nada Duró menos que Carla Lee Como tú dijiste En protagonista la fama Podemos decir que lo eliminaron La verdad es que no La verdad es que Él se va Fabio Ingresó de alguna forma Para saldar Una deuda pendiente De Tierra Brava Una deuda pendiente En complicidad Con la producción De parte de Luis Mateucci Hoy día Fabio Tuvo que salir del encierro Porque es ordinario Porque es injusto No se los cuento yo Después contamos toda la historia Pero antes Escuchemos a Pamela Díaz Estuve con él Hoy día Y ayer igual Me parece injusta Creo que Cada canal Obviamente se rige Obviamente por un contrato Y por su línea editorial Pero me parece que Si es que Alguien te tira Escupa una Nutella Y te la comes Me imagino que Es la misma multa Alguien Que te la va a hacer En la cara Que te escupe Que también es una forma Ordinariamente Las dos horrible Y te la tira O hay un tema así Bueno nunca se agarra Una combo Nunca pasó nada Y me pareció que La multa es bastante alta Que eso lo va a tener Que decir después Mi querido amigo Yo no me puedo meter En sus temas legales A mí me encantaría Que volviera Creo que En esos tres Cuatro días Que hizo No le puedo contar Yo nada Pero quedó La cara Pasó de todo Ya Michael Roldán Ilumínanos Porque yo sé que además Daniela tiene mucha Pero mucha Pero mucha Información Vamos A ver Demos contexto a esto Y después Dani Yo entiendo que Queréis contar Como Vamos a contar Están entre Luis Y Fabio Que además Fueron los finalistas De Tierra Brava Hay un momento De Tierra Brava ¿Por qué Tierra Brava? Porque me sigo acordando De la pelota Es que me dijiste Ya perdón Hay un momento De Tierra Brava Y esto es súper delicado Encuentro yo En que Luis Mateucci Agarra una Nutella Un frasco Un frasco De esa como De avellana De Nutella Pero es que Demos el contexto simple No porque Todo acto Tiene una consecuencia Y un acto También es una reacción De algo que hicieron Cuando tú haces Algo agresivo Es por una reacción Que tú tuviste también ¿Pero tú quieres contar Por qué agarra El frasco de Nutella Luis? Obvio Ya cuéntelo eso Es que yo no lo sé Luis tenía una foto Ya estaba en la final Eran los últimos Siete participantes Tierra Brava Reality pasado El reality pasado Era el último Siete participantes Luis tenía Una foto mía En su velador Fabio Haciéndole una broma Que no encuentro Nada de grave Toma la foto Y le hace Un típico dibujo Que le dibuja bigote Y un parche en el ojo A mi foto Luis cuando llega A la habitación Ve que la foto Estaba rayada Y le dice ¿Por qué me tomas Mis cosas? ¿Por qué te metes Mis cosas Si yo no me meto En tus cosas? Ahí yo le doy Un punto a Luis Porque también Es ofensivo No es bueno Más con la foto De alguien Que ya no está Pero lo que hizo Luis Yo no lo apruebo Tomó la Nutella Que era de Fabio Abre la Nutella La escupe dos veces La cierra Y la deja ahí Pasa el tiempo Llega Fabio Abre esa Nutella Y se la come Yo quiero dar un punto Ojo Sin saber Fabio Que Luis hizo eso Yo quiero dar un punto La producción De ese reality Sabía que Luis Había escupado De un escupo O dos escupos A la Nutella Yo creo que una producción No puede ser tan ofensiva Con un participante Y dejar Por el morbo Que se la coma También encuentro Que hay un poco de culpa De la producción Hay responsabilidad Ahí sí Hay una responsabilidad Toda la responsabilidad Porque puede ser hasta una infección Que te peguís Porque te comas Un escupo de alguien Y sabís que Dani Ojo Es humillante Además de la infección Es eso Es humillante Es humillante Es humillante transmitir Que efectivamente Un participante va Y le escupe la Nutella Y lo deja ahí Y otro participante Va y se lo come Ya Ahora esto Una cosa es Que Luis Quiera humillar Quiera maltratar a Fabio Que Fabio lo haga Con Luis también Pero otra cosa Es cuando efectivamente La producción Es parte de esto Humillante Eso fue en Tierra Brava Y quedó en Tierra Brava Ahora Fabio sale Y como todos saben El reality Tenía un mes y medio De desfase ¿El de ustedes? El Tierra Brava Este reality También tiene un mes Fabio sale Y ve esta imagen De Luis escupiendo La Nutella Y él comiéndosela Por televisión Entonces cuando Fabio Entra al nuevo reality Fabio ya entra Con el dolor Obvio De que fue humillado Por Luis Y por la producción Entonces Y de cobrar venganza Y de cobrar venganza Entonces Fabio Le toca hacer El Sirviente El sirviente de Luis Y empieza a llevar agüita A la mesa Le sirve el vaso de agua Luis Y le dice ¿Tú vas a querer agua? No, mi señor ¿Quiere agüita? No, vaya ya Y el Fabio Mira la cara a Luis Y le dice Yo tengo cojones Lo hago en tu cara Y escupe una vez Y le dice Ah no, perdón Fueron dos Y le tira el vaso de agua En la cara Ahí Luis Se vuelve loco Se para Y Fabio le dice Y te quiero decir ¿Quieres un gilipollas? Así con esas palabras Hostias tío ¿Quieres un gilipollas? Y que apenas salga de aquí Voy a salir con tu ex Daniel Aránguiz Porque ya estoy hablando con ella No es mentira Luis se vuelve loco No, lo más chistoso Que Luis ya tiene otra pareja adentro Entonces se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco Lo empiezan a firmar Reymundo Que ya había entrado Afirma a Luis Porque Luis alcanza a manotear a Fabio Fabio tenía lleno de rasguñones de Luis Los separan A Fabio lo mandan a un hotel Y a Luis lo llevan para la parte de atrás Dicen que Luis lloraba Fabio estaba mal Antes de avanzar en ese punto Creo que es importante A mí lo que me decían Es que efectivamente Luis empuja No es como salir en algunos lados de combos Porque algunas personas decían Que había una pelea de combos A mí lo que me dicen Es que Luis empuja a Fabio Imagínate la fuerza Para mover a Fabio además No, y espérate Que creo que la mesa Que quedó la embarrada Pero sí me hacen el detalle Y no sé si tenéis la misma información Daniela De que Fabio En ningún momento ¿Qué pasó? Nada, estamos muertos En la risa de ti No es que te gusta tanto Estás ahí ahí ¿Por qué? Porque está ahí imaginando La pelea No, no, Fabio No, Fabio No, Fabio Es importante el detalle Porque ahí me dicen Que Fabio en ningún momento Agrede físicamente a Luis Y que esto no sigue más adelante Aparte del vaso, claro Y que esto no sigue más adelante Porque es Ray Quien alcanza a detener a Luis Es importante que tengan en claro Quien agrede más Para el desarrollo Que continúa ahora A mí me contaron Que Luis agarró Hasta un productor De la chaquetita que usan Que era Miguelito Que lo agarró Y lo agarró Y lo agarró A Miguelito también A Claudito Ahora Se llevaron a Fabio A un hotel A Luis Lo apartaron de la casa Toda la noche Para que se tranquilizaran los dos Y al otro día Tuvieron una reunión Con Fabio Lo que yo sé Tuvieron una reunión Con Fabio Y le dicen Fabio Si tú quieres entrar De nuevo a la casa Vas a tener una multa De 10 mil dólares O sea 9 millones 800 mil pesos Más o menos Como por ahí O sea Y Fabio ¿Cómo va a tener una multa Más grande Si llevaba cuatro días? No alcanzaba Fabio mensual Iba a ganar 20 mil dólares O sea Tenía que trabajar Medio mes gratis Y Fabio dijo No No acepto esto Porque a mí Me humilló La producción Me humilló Mateucci Y a él No le descontaron nada Y a mí tampoco Me pagaron más Por esa humillación Toda la razón Toda la razón Hay un detalle Que lo comentamos En la pauta Y que se produjo En vivo En este programa Daniel Arangui Dice Oh, ¿sabes qué? Me acaba de llegar Un mensaje Y lo quiero compartir Con ustedes Y lo compartir Con todo nuestro público Que nos ve Todas las tardes Y Daniela Pone su celular Y muestra un audio Lo hace escuchar Y dice Hola Daniela ¿Cómo estás? Se habla Fabio Es como el gato con botas A ese vos ¿Qué? ¿Entra el gato con botas? ¿Cómo estás? Dice Bueno Bueno, canal reality Qué bueno que ya no estés Con ese gilipollas De Mateucci Le gusta la palabra gilipollas Y dice Míralo, míralo Y de hecho Te quiero invitar a comer Y salir uno de estos días Ay, me gustan los dos Yo no sé No sé lo que le respondió Dani Pero imagino que le dijo Hola, ¿cómo estás? Un gusto Pero si la Dani le respondió en vivo Sí, pero No sabemos No, no, no No, si yo hablo con Fabio Claro, entonces Pero basta que él Le haya mandado ese mensaje Y basta que Dani le haya dicho Ok, veámoslo por último Solo he hecho decir Veámoslo Él tiene argumento Para llegar al reality nuevo Y decir Y además Estoy hablando con tu ex Yo creo que por ahí va No, no Le dijo voy a hablar Le dijo va a pasar Algo con tu ex Claro Sí, pero también Hay un tema Y yo lo voy a tocar Ya que la Dani lo comentó Abel Además Mira, ahí está Mira Publicó nuestro canal Unreel ¿Quién le da me gusta? Fabio Agostini Y le pone caritas de enamorado Y no es por mía No es por mía Me invitó a Perú, Fabio Me dijo que el fin de semana Vaya a Perú A bailar ¿Viste? Y Fabio Agostini Mira Hace una hora Pero si tiene el lleno de amigos Fabio Agostini Le dio me gusta Ahora lo que yo no entiendo Es otra cosa No es por qué le pone me gusta A el reel protagonizado Con el perro, gato, serpiente Por mi compañera aquí presente ¿No eran amigos con Mateucci? ¿Por qué fuiste? No, porque siempre tú eras una rivalidad Ah, pero fue al cumpleaños De Fabio con Mateucci ¿Sí? Ya pues Yo no dejo Pero me invitaron a mí Pero los cumpleaños Invitaron a cualquiera Aquí no llegan todos No, yo no Mira, el mismo dijo Llegan todos Invito a cualquiera Ya, pero si tenemos una rivalidad Yo creo que ahora Esta rivalidad va en serio Yo pienso que La mitad de la rivalidad Que tenían dentro del otro reality Eran Como más show Pero desde el escupo Que Fabio vio Afuera Por televisión Pienso que ahí Una finura El reality No Una finura Una elegancia Ojo Y también justo con Fabio Yo creo que a eso se refiere también Pamela Es injusto que le quieran cobrar la multa Porque por lo menos según lo que ha trascendido No fueron las mismas condiciones para Luis La línea editorial es muy grosera ¿Por qué con uno sí y con el otro no? Muy grosera No Pero como lo hizo Maciucci Lamentablemente con ese error Iba a tener que mantener la respuesta de Fabio Por lógica Oye, y déjeme contarle una copucha Que me contaron de adentro el reality Vamos, vamos, vamos Me contaron Que a los hombres A la vuelta del siguiente comercial Va a contar absolutamente todos los detalles Ya estamos de regreso Y antes de continuar con nuestro programa Daniel Aránguil nos sorprenderá una vez más Con una copuchita De ganar o servir No, ya lo prometí Me arrepentí No, dale No hay tiempo para arrepentimiento Menos con esa tenida de dominatrix Y con el látigo No, pues sin nombre de qué persona adentro Me contaron que hubo una reunión Con todos los hombres de este nuevo reality Y le ofrecieron Al que tuviera un romance con Oriana Marsoli Llegar a la final Esto lo estoy contando Hay que ser más valiente Que para participar en una prueba Les dijeron Chicos, necesito hablar con ustedes Necesitamos contenido El que tenga una aventura con Oriana Va a ser uno de los finalistas de este reality Ojalá que Oriana no se entere de esto Porque lo encuentro fantoso Es como vender a tu hija Ojalá que se entere Ojalá que se entere Porque me parece que Dentro de las cosas horribles que puedes hacer Es básicamente Poder a una mujer como el trofeo Porque están vendiendo a Oriana El que la logra conquistar Llega a la final O sea, me parece que es nefasto por todos lados Estoy completamente de acuerdo con ustedes Como muchas decisiones de este reality Hay otra participante de este reality Que ha llamado también mucho la atención Por sus declaraciones Ese es el caso de Fallon Que dice ¿A quién le va a interesar una mujer divorciada Y con tres hijos? Esas son parte, Dani De las declaraciones que ella ha entregado En el reality En donde no la hemos visto muy tranquila Muy como ella Ella de alguna manera pintaba Que su ingreso a este reality Iba a ser como lo que hizo la Dani De entrar a hacer una especie de terapia De desconectarse a lo que pasa del mundo afuera De acá como que no se le ve tan bien a ella No, yo creo que sí Pero fíjate que ayer Estuvimos hablando de Fallon Y yo me acuerdo De que haberles dicho Hay mucho miedo Antes de separarse De las mujeres ¿Se acuerdan? Que ayer lo conversamos Y cuando veo esta portada de Lune Me hace todo sentido esas palabras Porque lo primero que dice Fallon Es ¿A qué hombre le va a interesar Una mujer divorciada con tres hijos? Una pregunta que nos hacemos quizás Todas las mujeres que nos separamos Que son mamá Porque claramente uno tiene que Compatibilizar más cosas Pero Fallon Dentro de este reality Hace una confesión Muy bonita Muy sincera Con Pangal Andrade Entonces le dice ¿A qué hombre le va a interesar Una mujer divorciada con tres hijos? Y Pangal le contesta Mi papá conoció a mi mamá Con dos hijos Y es el mejor matrimonio que he visto Eres muy linda Y vas a encontrar al que tú quieras Un hombre bueno A raíz de estas declaraciones Las últimas noticias Hace una nota Donde también habla una psicóloga Sobre cómo ve a Fallon Y esta psicóloga que se llama Te digo el tiro Anne Varas Habla de que efectivamente Fallon está viviendo Un duelo distinto Al que podría estar viviendo Si no estuviera dentro del reality ¿Por qué? Se preguntarán Porque claramente una mujer Que está inserta en su casa Vuelve después de haberse separado Vuelve a su casa con sus hijos Y mantiene una rutina bastante parecida A la que llevaba antes Lo que le costaría aún más Volver a tomar esa posición De mujer y no de mamá En el caso de Fallon La Ragivel Que está inserta en este reality A ganar a servir Que está rodeada de gente De su propia edad Que está haciendo actividades Todos los días Que las hacen bailar Que la ha hecho Sentirse nuevamente sensual Ayer la vimos en la noche También haciendo un baile De Mulan Rouge Y qué sé yo Ha hecho que Fallon Diga que sí Que efectivamente encuentra Que sí le ha servido este reality Y tener conversaciones Con algunos de sus compañeros Desahogarse Compartir esta historia Que ella ha vivido Y además la ha vuelto Volver a sentirse mujer Y que quizás eso no lo hubiese Logrado tanto en la casa Pero además los periodistas De Lur Hacen un parangón Con una persona Que podría tener una situación Bien parecida a Fallon Que es Marité Matus Y Marité Matus Contesta lo siguiente Hace cuatro años Cambió la historia De Marité Matus Quien conoce a Camilo Huerta Con quien se casa Este año Dice claro Conocí al Camilo Él no tenía hijos Para él nunca fue un problema Porque además Mis hijos tienen un papá presente Entonces yo creo Que ese tema Cuando están solas Con sus hijos Refiriéndose a Fallon Y más encima Tienen que trabajar Hacer que funcione la vida Entonces no hay tiempo Para salir Y conocer a alguien Es mucho más difícil Ponerse a pololear ¿De qué depende Que si funciona al final? Le pregunta el periodista Marité Pucha El prejuicio al final Siempre parte por uno De esa voz Que se repite ¿Quién te va a querer Con tres hijos? Pero existen hombres buenos Hombres abiertos A esta posibilidad también Yo hablo por el mío Porque Camilo Es un hombre muy entregado Me acompaña Es comprometido con mis hijos Muy partner Y soy muy afortunada El periodista le dice Entonces no se pierde la esperanza No se debe perder La esperanza nunca se pierde Eso sí Funciona cuando estás sana Ojalá es terapiada Y estés organizada Con los niños Ojalá te pille Esta nueva oportunidad Cuando estés empoderada Y aprendas a Marte Para absorber Esa energía rica De enamorarse de otra vez Se le ha visto Más relajada a Fallon Dice Sí, me encanta estar aquí Dice Fallon Fue una muy buena decisión Desde un principio Estaba con ganas De entrar al reality Para ir cerrando ciclos Tratar de volver a encontrarme Y sanarme Siento que he vuelto a mí He logrado sanar Y volver a reencontrarme Con lo que yo era antes Y eso se puede ver En los pequeños detalles Como tener un poco más de humor Tontear Y mostrar ese lado mío Eso es lo que yo encuentro Y te decía un poco Ver a Fallon Volver a jugar A volver a sentirse empoderada A volver a sentirse sexy Porque es lo que Mucho nos pasa a las mujeres Cuando estamos muy metidas En la casa Cuando estamos dentro De un matrimonio Con tres hijos Salen de trabajar Y llegan a su casa Y vuelven a la misma rutina Michael Sí, a ver A mí me parece que Marité Y me quiero quedar Con esas palabras Y preguntarle también A ustedes Porque siempre la carga Además queda más En la mujer Por más que sea Compartida Y que el hombre También se haga cargo Pero Marité Habla de como el prejuicio Justamente en el caso Personal de ella Su propio prejuicio De decir Oye, como que nadie Me va a querer Nadie me va a aceptar No voy a ser entretenida Tal vez voy a ser Como una persona cacho Le jugaba en contra Que importante liberarse De ese prejuicio Y entender que claro Que a lo mejor Vas a ser una mujer soltera Distinta a la mujer soltera Que eras a los 17 A los 20 Sin hijo Pero que eres Igual de interesante Igual de linda Igual de linda Igual de entretenida Y que puedes hacer tu vida De la misma forma Distinta Pero de la misma Con la misma intención ¿Tú te preguntaste En algún momento eso? Como ¿Quién me va a querer Con dos hijos? Yo te voy a decir una cosa Hay muchos hombres Que cuando Tú te quieres separar De ellos Que pienso que este Debe ser el caso De Falón Te dicen Ellos mismos ¿Quién te va a pescar A ti con dos hijos? Mírate Ya no soy La chica mecano Conte tú Y esas son Inseguridades Porque si te lo dice Un hombre Que tú te entregas Por completo Eso Te lo empezaría a creer Tú te lo crees Y eso es una inseguridad gigante Ahora Ser mamá Y tener una nueva pareja Si es complejo Es súper complejo No es lo mismo Que cuando uno es soltera Porque uno tiene que ser Más cuidadosa Pensar más las cosas A mí En lo personal Me costó mucho Tomar la decisión Y la tomé Después de un año De salir con Luis Y ya los niños Me habían visto En un reality con él Y después de un año De salir con él Lo invité a mi casa A compartir Salimos a comer Cosa que me arrepiento Profundamente ¿Por qué? Porque yo Pero no fue un error de él Fue un error mío Porque no debería haberlo hecho Yo creo que Y eso te va a predisponer Otra relación A devorarte más aún Sí ¿Pero cuenta que diste Que diste mucho con Luis? No No que diste mucho con Luis Que me apuré A pesar de que fue harto tiempo No debería quizás Haberlo Presentado Presentado Porque uno Cuando lleva yo un año Te empecé a proyectar Cosa que yo no quería tampoco Y eso es un error mío No de él ¿Quién nunca te pidió conocer A los niños por ejemplo? No era un tema Como que nos llevábamos Súper bien así Y yo creo que Hasta Si nuestra relación Hubiera sido Sin ser Como pública Yo creo que hubiera sido mejor ¿Sabes qué me pasa? Me pasa algo Que lamentablemente La Daniela me dice Siempre me comparáis con alguien Es que mira Lamentablemente La Dani Antes de entrar al reality Dice Yo voy a entrar a esta reality A esta experiencia Como para desintoxicarme De lo que estoy viviendo afuera Que es este calvario judicial Con toda esta pelea mediática Con Jorge Con todo lo que ya sabemos Y Fallon Hace lo mismo Hace lo mismo Porque en fondo Viene saliendo De un tremendo lío De agresión Y entra ahí A vivir una experiencia distinta Entonces Como que veo ese paralelo Veo como que En el fondo Llegáis a vivir Otros aires Más allá Que dentro de eso Sea pelea Sea algo Que estado Estas marionetas Que mueve el director Para allá De hecho Ayer vi una imagen Que lo encontré Bastante burda Donde aparece Fallon Con Oriana Tratando de pelear Con ella Y Oriana No quería pelear Y se cachaba Que estaba Que estado Y trataba De picanearla Para que Oriana Le respondiera Y no lo asultaba Porque de alguna manera Fallon Le tienen que haber dicho Que hiciera contenido Y ella está obligada Obligada a hacer algo Y se notaba Era tan falso Era una actuación Tan pobre Que te juro que Tú mirabas esa escena Y era así como De verdad Que daba vergüenza Ojalá En esas obligaciones Muy breve En esas como obligaciones O guías Que le dan a los participantes Tengan mucho cuidado Con Fallon Fallon ha contado Ha sido súper generosa En contar su historia El otro día Ella decía Que el nivel de celos De Jean Paul Era tanto Que le escribía A los entrevistados Del matinal Si iba un abogado Le escribía A los doctores A los palindistas Le decía No te vistas así Entonces Ella está muy emocionalmente Muy frágil Yo un día estaba con Luis Y Jean Paul Le escribe a Luis Mateucci Preguntándole si era verdad Que Fallon La habían llamado Para el reality Estábamos Me acuerdo Estaba viendo tele Y me dice Antes de entrar al reality Jean Paul No conocía a Luis Se conocían de un listado En diferentes eventos ¿Esto fue antes Del episodio de violencia Que se hizo público? Después Después Yo lo que veo Si Volviendo al tema Marité con Fallon Claro Si quiero Como justa Decir Para Marité Matus Había una parte Económica Y Familiar Que estaba resuelta Por lo tanto Le permitía Tener más facilidad De tener una familia Tenía un alivio Vale decir Que hay un padre presente Que es Arturo Vidal Que paga los colegios Los niños Que se hace cargo De la mantención De sus hijos Y eso facilita Un poco más la vida Porque también Cuando tú te planteas Al futuro Como Como Va a tener Una nueva relación Como Volver a encontrar Una persona Cuando tú llevas Toda la carga De esos tres hijos Es distinto Es bien difícil Vamos a seguir Comenzando Respecto a este tema Y las declaraciones De Fallon Que aseguraba Que su ex marido Le decía ¿Cómo te vas a poner A esa ropa Millando de alguna manera Su autoestima? Luego esta pausa Comienza Si eres una mujer Que impulsa Cambios innovadores En su entorno El premio Mujer Impacta 2024 Es para ti Buscamos a mujeres Que estén generando Un impacto positivo En causas Como medio ambiente Inclusión Entre otras Ingresa a Mujerimpacta.cl Y postula Para ser parte De una red De más de 200 Emprendedoras sociales Ya lo sabes www.mujerimpacta.cl Seguimos avanzando En nuestro programa Y Michael Ya hacía alusión Respecto a unas declaraciones Que llamaron mucho la atención Que era De a poco Fallon ha ido contando El verdadero calvario Que estaba viviendo O más bien Que vivió Con su ex marido Dan Así es Porque hace Un crudo relato También En una especie De desahogo Fallon Larraguibel Donde dice No me voy a ir Del departamento Porque ahí es donde Viven mis hijos Yo con ellos Ando siempre No los dejo Estoy aquí por ellos Al final No quiero que ningún Me diga Agarra tú Y sal de acá Todas mis decisiones Fueron siempre En base a mis hijos Equivocadas o no Porque una se siente culpable Él era un machista No quería que yo trabajara Me preguntaba ¿Por qué te pones esa ropa? ¿Es para provocar A los invitados De tu programa? Le escribí a los invitados Un doctor Un abogado Cualquier invitado Me decía Que él Les escribió Qué vergüenza Era desesperante Yo llegaba a dudar De lo que estaba haciendo Pensaba que A lo mejor Estaba haciendo algo malo Una semana antes Yo había pedido Orden de alejamiento Porque tenía un poco de miedo Pero no me la dieron Y pasó esto Entonces Hay varias Hay varias cosas Y situaciones Que lo hemos hablado En varios casos En realidad Que hay señales Que uno tiene que ir viendo Que al parecer Fallon No es que las dejara de ver Ella las vio Incluso ella Pidió ayuda Pidió una orden de alejamiento Que le fue negada A mí me pasó exactamente lo mismo En mi ocasión A veces hay que ser Más escuchada también Uno trata de que Estos temas Se planteen socialmente Dani perdón ¿Por qué te pueden Negar una orden de alejamiento? Porque cuando uno Cuando uno va Por ejemplo En mi caso Yo fui al tribunal Hablar con un Uno no habla con el juez Sino que habla con una persona Antes del juez Mediador No, tiene un nombre Pero no me acuerdo Escribano A mí es más antiguo Pero habla con una persona Que le transmite Esto al juez Claro, en el fondo Tú relatas tu historia Lo que te está pasando Tu preocupación Lo que tú planteas El por qué Tú estás pidiendo una ayuda Y esa persona Le transmite Esta situación al juez Y entre esa persona Y el juez Se toma una decisión Que te la comunican En ese mismo momento A mí me pasó En esa ocasión Y lo mío también Fue con una semana O dos semanas De anticipación A que quedara la embarrada Lo mismo que pasó En el caso de Fallon Que con una semana anterior También se la negaron Hay tantos casos Que uno en realidad No puede ponerse Como a pensar El por qué Se toman ciertas decisiones ¿Cierto? Pero lo importante Es lo que hizo Fallon El tomar El pedir ayuda El tomar la decisión El hacer los conductos regulares Y finalmente uno pide Que estos conductos regulares Se vayan agilizando Con el tiempo Y vayan mejorando Y para eso Uno pone estos temas también ¿Cierto? Para que esto no vuelva a pasar Pero lo que sí Está claro Es que Jean Paul Pineda Tenía una actitud Tremendamente celosa Con Fallon Ya lo han dicho En varias oportunidades No solo de violencia No la dejaba ir al supermercado La hostigaba en su trabajo La hostigaba en su casa O sea Había muchas señales Que Fallon Decía En esta entrevista Lo que cuando ella se desahoga Lo que quiere decir Es que ella se equivocó En haber tomado la decisión De seguir ahí Por sus hijos Que no fue una buena decisión Y eso es lo que yo creo Que es el mensaje Más importante Para todas las mujeres Cuando uno toma la decisión De quedarse en su casa Tiene que ser Por un buen motivo Y ese motivo Si es malo Nunca va a ser bueno Para tus hijos ¿Cierto? Seguir en ese círculo Siempre va a terminar Dañando a tus hijos Entonces nunca va a terminar En algo bueno Pero sabés que yo Ahí quiero agarrar Unas palabras que decía La Daniela en el bloque anterior Obviamente Uno siempre dice Escapa de ahí Sal de ahí Pero yo creo que Fallon Ni ninguna mujer Que haya pasado eso Se tiene que castigar Con por qué no salía antes Porque yo no sé Si es tu decisión Quedarte No, no Eso es lo que dice Fallon No, si sé Si lo estoy diciendo tú Ah, sí La Daniela lo decía Son hombres que Todos los días Te repito ¿Y quién te va a querer? ¿Y cómo hay que vivir? ¿Y dónde te vas a ir? ¿Y dónde te vas a ir? ¿Quién te va a creer? Es tu palabra contra la mía Nunca vas a conseguir Algo mejor que yo Empiezan a dañarte A tal nivel Empiezan a mermar Tu personalidad Tu forma de ser Tu autoestima Que efectivamente Yo creo que ni siquiera Pasa a ser Una decisión libre El quedarte Ves el único camino Que es quedarse Y yo creo que ahí también Ya que estamos hablando De cómo nosotros Nos tenemos que transformar Hay una violencia económica Como nosotros Como sociedad Nos tenemos que transformar Él le decía Que si no te vas a ir De departamento Los amigos Los familiares Estar atentos A ciertas señales A ciertas cosas Cuando una amiga Se empieza a aislar Cuando cambia su forma de ser Cuando ya no quiere juntarse Tanto con el grupo Algo pasa De repente Uno desde afuera Tiene que levantar Las antenas Para ayudar Vamos a seguir hablando De este tema Al regreso de la pausa Sígueme Divorciada 20 mensajes de gallos Que no tiré mucho piro Porque si no La melina lo va a Oye Y está contando Que quiere ser papá Este año Y salir con melina Entonces que bajen Los piropitos Pero al mismo tiempo También está todo el rato Así como desesperado Pero sabés que Yo antes de Con la declaración De la Fallon Que a quién va a querer Una mujer divorciada Contra hijos Yo creo que la primera Que tiene que querer A esa mujer Divorciada Con tres hijos Eres tú misma Ah y Eso se lo dice Maritem Maritem se lo dice Ah no sabía Tú te quieres Efectivamente a ti misma Y vaya a ver Cómo cambia Pero tienes que partir tú Por aceptar tu realidad De mujer divorciada Contra hijos Y pararte De una manera distinta Que es lo que decía la Dani Ya no tenés 17 Tenés otras obligaciones Tenés otra vida Mi hermano me dijo algo Cuando me separé Mi hermano me dijo algo Cuando me separé Que lo encontré tan bonito Pero yo decía Yo no quiero Porque tenemos eso O sea yo por lo menos Tenía eso de chica Como no No quiero ser separada No quiero ser divorciada Y mi hermano me mira Y dice Dani soy soltera Sí Como que por ahí me gustó Soy soltera Cambiamos Es lo mismo Pero con el nombre Que te lo tomaste Pero es una Palabra Tan importante Porque divorciado No se siente con la mochila Lo que pasa Que hace años atrás Era mal visto Hace 30 años atrás O 40 años atrás Una generación atrás Que en realidad es la mía Porque tenemos 9 años De diferentes Subaste mala Es que ella quería decir El número Claro Era la mujer Que se divorciaba De la familia Que era Marcapo ¿Cachai? Era la separada En los 80 Era la solterona Posteriormente Porque nadie Quiere estar contigo Era así En los 80 Esta tía del fullmercado De una mujer Con sus cabros chicos Y sin argolla A ese nivel Pero hoy día no es así Hoy día las cosas han cambiado Yo creo que eso Vienen de las mamás ¿No? De nuestras propias mamás Que nos metían cosas en la cabeza Y uno se va quedando Pero yo también dije ayer Ayer también les dije algo Yo con todo lo que me demoré En separarme Y no es que estés recomendándolo Pero Pucha que no lo hice antes Estoy tan feliz separada Es que en verdad pasa La Pamela Díaz decía algo No está tanto liberación Súper importante Estaba llenando unos papeles La Pame Y dijo ¿Por qué tengo que poner Estado civil divorciada? Si yo soy soltera ¿Por qué tengo que poner divorciada? Ah, yo sabía lo que pongo Estado civil brillando No, pero Sí, ya la Carmen Tuitera La Pamela hizo una historia La Pamela hizo una historia En Instagram Que estaba Después de lo que le pasó En el helicóptero Estaba en la notaría Y ella tenía que poner Estado civil divorciada ¿Por qué? Si estaba soltera Pero divorciada una vez nomás Porque la vez anterior No lo oficializó No lo alcanzó a No, pues parece que solo fue por la iglesia Finalmente legalmente casada Ha estado solo una vez Claro, fue solo por la iglesia La otra fue un show televisivo El corneiro fue solo Pero fue un buen show Y las palomas volando Indudable Y que Le pasó algo a la carola julio Con las palomas 15 años Le volaron y le hicieron caquita A la carola julio Sí, yo me acuerdo De esa historia ¿Saben qué? Se nos acabó el programa Día viernes ¿Dónde está la soltera? Eh, eh, eh Mira, mira Anda, dominatrix hoy día Va a sacar el lágrima Y es viernes Mi cuerpo no sabe No, si lo notamos, hija La transparencia hoy día viene Pero de aquí se va el disco Afírmate, Amanda Que hoy día la Dani llega para allá Gracias a todos por su sintonía Pero maldito urrata Porque No, porque ya se quemó Afírmese la bruja Ay, la discoteca es la bruja La Julia Oye, ma Vamos a ir al topsy El riñazo Ay, el topsy ya se va Ya no se dice Al menos cuatro, acuérdate Ay, ya no se dice Que va a ser tan descontextualizado Cállate que no te voy a decir Que vayamos a la escuva, ¿ok? No, en el camicazo tampoco Gracias, Dani Gracias, querido Sergio Gracias, Michael Gracias, Dani Nos vemos el lunes ¡Ahú!